Si las montañas no van a Pancho, Pancho va a las montañas. Pues ayer le tocó a Pancho ir a buscar a la novia, a una yegua española. Y como el dueño es amigo de Francisco y nos quedaba muy cerquitas, pues decidimos llevar a Pancho que sería lo más fácil. Y aquí vamos llegando a Tulare y como saben, Pancho se porta muy bien, es bien tranquilo y llegó bien tranquilo. Pero ahorita van a ver qué contento se puso al mirar las yeguas ahí en ese rancho. Y bueno, pues una yegua más. Y a Pancho lo pusimos a trabajar en la lluvia, pero sin ningún problema hizo su trabajo y vámonos. Muy bien Pancho.